A ver, en teoría el día de hoy, ándale, deberían haber llegado los cosméticos de Among Us y ahí están, mira, esto sería la tienda del día de hoy, pero lo importante no es esto, esto es una basofia a comparación de esto, danza de la distracción, que es un emote de Among Us y que está muy épico y por fin está en la tienda, y finalmente la mochila de Among Us que todo el mundo estaba esperando, el paquete cuesta 600 pavos y tiene un montón de estilos. Por si es que no se habían enterado de esta mochila, pues déjame, te la pongo, para que así no quedes como, ah, no sé cuál sea la mochila, no sé si vale la pena, ahí está, esos serían todos los estilos y recuerden que cuando estás jugando en dúo, trío o escuadrón y a ti te tiran, hace una animación bastante interesante de que acaban de matarlo, así que es muy épico, no sé si a ustedes les gustaría comprarlo y si lo van a hacer, ya saben, utilicen mi código. Un saludito y nos vemos en un siguiente videíto, bye bye. Gracias.